Bienvenidos a la anécdota del día, aquí estamos con Maya y Mía, quienes están buscando que la consienta. En esta oportunidad me voy a retrotraer hasta el año 1995 y traslado el reloj del tiempo para un episodio muy singular, ya que en esa época estaba en plena adolescencia, juventud, 18 años y la costumbre era salir a beber ron, whisky, otra ginebra, vodka, otro tipo de bebida, pero el grupo de amigos mayores que tenía para el momento, cineastas, productores de televisión, directores de teatro, Luis Cornejo, Carlos Danés, Balmore Gómez, Alberto Tirson, Nelson Arrietti, frecuentaba ambientes culturales, frecuentaban ambientes culturales y allí nosotros, lógicamente al asistir pues se consumía solo vino tinto y era una experiencia distinta porque el ambiente cultural estaba impregnado de buena música en vivo, vino tinto, poesía, variedad de pasapalos, N variedad de pasapalos, muchísimos pasapalos y por supuesto los que fumaban pues fumaban cigarrillos. La anécdota viene es que en una de esas tantas rumbas, Luis Cornejo, el video está en YouTube, lo pueden observar, se colocaba así cinco o cuatro cigarrillos en la boca y alrededor de diez o doce copas de vino en todo el cuerpo, cabezas, piernas y brazos. Allí comencé a degustar vino tinto en distintas temporadas y de acuerdo a la ocasión. Esa es la anécdota del día entre las montañas andinas con un grupo de amigos bohemios. Chau, chau.